En un anterior video veíamos tres maneras en que nos salva a Cristo, como ejemplar, como quien revela y la instrumentalidad de su humanidad. Esas tres maneras se aplican a todos los misterios de la vida de Cristo y también después de su muerte. Ahora, los otros modos en que él nos salva se aplican solamente durante su vida y algunos solamente a su pasión y muerte. De ellos, el primero y el principal es la causalidad meritoria de Cristo. Sobre esto necesitamos conocer la doctrina del mérito de santo Tomás. Voy a referirla brevemente aquí. En otro lugar la presentaré de manera más desarrollada. Para que uno pueda merecer, dice santo Tomás, hace falta que uno no posea lo que está mereciendo. Para que uno pueda merecer, hace falta que Dios, este es el mérito sobrenatural, hace falta que Dios haya dispuesto darnos eso de antemano. Es decir, nosotros no forzamos la mano de Dios. Nosotros, con el mérito, estamos realizando el designio gratuito de Dios en dos tiempos. ¿Por qué? Para incorporar nuestra colaboración, que es un doble don. Está lo que Dios nos quiere dar y está lo que Dios nos quiere dar dándonos la capacidad de colaborar. Ese sería el segundo elemento del mérito, que es el principal. Y después, para merecer, tenemos que ser libres y para merecer tenemos que tener la caridad, que nos permite cooperar con el impulso divino. En Cristo se da una particularidad, y es que Cristo ya poseía lo principal que nosotros merecemos, en la enseñanza de santo Tomás, que es la visión de la esencia divina. Cristo, por un designio especial de Dios, no recibía los efectos de esta visión de la esencia divina en toda su humanidad. Es decir, eso quedaba confinado en la parte superior de su alma, en lo que los latinos, San Agustín, por ejemplo, llama la mens, la mente, el espíritu, la inteligencia y la voluntad. Pero no pasaba el resto de su alma, esa parte del alma que está en relación con el cuerpo, ni a su cuerpo. Y, por lo tanto, él podía sufrir y no sentía goces sensibles a partir de esa visión de la esencia divina. Aunque sí tenía el gozo espiritual que da la paz, pero que es compatible con otros sufrimientos en otros niveles. Sobre todo porque el designio divino no impedía lo que sucedía en su espíritu, su capacidad de sufrir. Porque tenía entonces ya lo principal de la bienaventuranza, uno podría decir, bueno, Cristo no puede merecer. Bueno, justamente para poder merecer Cristo, él no tiene la redundancia de esa bienaventuranza en el resto de su humanidad. Bueno, volviendo entonces a la causa meritoria de Cristo. Cristo, cuando obra con caridad, que en el caso de Cristo, por la visión que él tiene de la esencia divina, es continuo. Todo acto de Cristo es con caridad. Todo acto de Cristo es meritorio. Todo es hecho en amistad, en unión íntima con Dios. Cada uno de esos actos merece porque él está cumpliendo, desarrollando el designio de Dios. Que con sus actos, él merezca lo que Dios le quiere dar. Pero, como vimos con la gracia capital, esa plenitud que hay en Cristo no es sólo para él, sino que él la vive como cabeza. Entonces, el designio de Dios no es que él merezca sólo para él mismo esa redundancia de la gloria en el resto de su ser, sino que merezca también para sus miembros. Cuando él hace un acto de caridad, entonces, está mereciendo para todos nosotros. Este mérito en Cristo, entonces, es máximo porque en él hay un designio máximo de Dios. Dios lo ha destinado a alcanzar lo más grande que se puede alcanzar por medio de los méritos, que es la redundancia, el efecto en la parte vinculada a su cuerpo de su alma, o sea, la parte inferior de su alma, dice santo Tomás, merecer eso era algo muy grande que excede cualquier otro mérito de cualquier ángel o de cualquier otro ser humano. Por eso, en Cristo se encuentra la plenitud de los méritos, y santo Tomás dice en varios lugares que son tan abundantes los méritos de Cristo, que sus méritos se alcanzan para infinitos mundos si existieran. Todos los demás van a participar de los méritos de Cristo. Cuando ellos merezcan, no solamente van a estar haciéndolo por un designio de Dios y por la gracia, el don de Dios, sino que también lo van a estar haciendo en comunión con lo que Cristo ya mereció para ellos. Van a estar realizando en ellos mismos lo que Cristo mereció para ellos. Esta enseñanza se encuentra en santo Tomás. Aquí yo la he presentado de manera más armónica, añadiendo, sacando algunas consecuencias, que quizás se encuentra de manera muy escueta en su tratamiento de la pasión como causante de nuestra salvación por modo de mérito. Rápidamente ahora, entonces, las causalidades que dependen del mérito y que son exclusivas de la pasión. Aparece la satisfacción, que el mérito con sufrimiento, el mérito que se desarrolla por el amor, ese amor cuando lo que ofrece es un sufrimiento, por la semejanza que hay con la pena por nuestro pecado, ese sufrimiento ofrecido con amor nos salva de la pena debido a nuestro pecado. Y en esta satisfacción, así como el mérito, nosotros podemos cooperar cuando nosotros, entonces, ofrecemos lo que a nosotros nos toca sufrir, sea de manera voluntaria, sea las cosas que nos tocan en la vida. Al unirnos a los méritos y la satisfacción de Cristo, también nuestros actos de sufrimiento satisfacen. No con una satisfacción distinta de la de Cristo. Es la satisfacción de Cristo, pero nosotros colaboramos, cooperamos con esa satisfacción. Cristo no nos reemplaza, pero Cristo nos sostiene. No podemos sin Él, lo nuestro no vale y no existe sin lo de Él, pero tiene que verificarse en nosotros para ser una verdadera salvación. De alguna manera, verificarse en nosotros. Luego, tanto el tema de la redención, que nos salva de la culpa, como la reconciliación obrada por el sacrificio, esa amistad renovada, también hablan de un mérito que vence los obstáculos, lo que se opone a la amistad con Dios.